A medio camino entre el smartphone y la tablet hay un término que se hizo un chiste hace algunos años que es el de las phablet o tabletófonos que son los que tienen unas medidas muy similares a este dispositivo que tengo en mi mano que sirven para llamar y que durante muchos años fueron víctimas de memes y de un montón de chistes alrededor del planeta gracias a las redes, pero que finalmente esos chistes y todas esas burlas fueron casi que injustificadas porque los usuarios parece que prefieran los dispositivos con un tamaño casi monstruoso. ¿Qué pasó? Eso me parece a mí raro. Que lo monstruoso. No, que la gente prefiera, o sea, claro, la tablet tiene una pantalla evidentemente más grande que la de mi celular, pero aún así, Sebas, no sé, el día que tenga que cambiar mi celular yo creo que lo cambiaré por otro smartphone, hay un asunto, por ejemplo, que me he dado cuenta entre estas dos, aunque esta no es la mejor tablet del mundo, pero esta tablet, por ejemplo, tiene una cámara muy regular, generalmente los smartphones tienen una buena cámara. No, pero para usar la cámara hay que quitarle el forro, por eso es que no tienes cámara. No, claro que le he quitado el estuche, pero aún así la cámara es muy regular, entonces me gusta más el smartphone porque creo que la cámara tiene una mejor resolución, tiene una mayor capacidad de memoria y creo que es perfecta como para meterla al bolsillo o a un bolso pequeño, yo no tendría un teléfono de este tamaño o de ese tamaño como ese, por ejemplo. Pero como que no, en los bolsillos de ese vestido te caben o cargarte un carril todos los días. Sí, mira, te imaginas. Los primeros lugares de este ranking se los llevaron los celulares que tienen una pantalla mayor a las 5 pulgadas. Espérate, pero sí será esa la única razón por la que escogen, porque claro que la pantalla es importante, Sebas, sobre todo para los que tenemos problemas en los ojos y no vemos bien o no vemos nada, pues necesitamos una buena pantalla en la que podamos ver y no pantallas pequeñas, pero a la hora de uno comprar un celular definitivamente no piensa solo en la pantalla. Bueno, igual usted con pantallas grandes tampoco ve, o sea, le podríamos poner un televisor de 45 pulgadas, la pantalla es de cualquier estadio del planeta y no la ve, pero lo que sucede ahí, según este estudio, que vamos a repasar precisamente la tabla, es que los primeros lugares están finalmente ocupados por algunos celulares que tienen una pantalla muy grande. Tenemos al Galaxy Note 5 que de 0 a 100 en el índice de satisfacción tiene 86 puntos, el iPhone 6S Plus tiene 85 puntos, el 6S Plus tiene 84 puntos, el Galaxy Note 4 tiene 84 y el iPhone 6S tiene 83. Lo que he leído en los primeros lugares son celulares muy grandes, las versiones más amplias de este tipo de teléfonos y finalmente lo que uno podría decir es que son celulares que respectivamente tienen 5.7, 5.1 y 5.7 pulgadas en las primeras tres posiciones. Perdón, Sebas, pero yo creo que más allá del tamaño de la pantalla, mi querido amigo, yo creo que si uno mira este cuadro con unos ojos más analíticos, sobre todo en el tema de mercado, lo que se da cuenta es otra cosa. Evidentemente, mi querido amigo, nuestros queridos amigos de Samsung y sus queridos amigos de Apple vienen ganándose la pelea en Estados Unidos en este tema de smartphones. Incluso el mismo director de la AXI, David Van Hamburg, comentó al lugar de conocer estas estadísticas, abro comillas, el mercado de los teléfonos es reducido a una carrera de dos entre Apple y Samsung, con todos los demás luchando por las obras. En resumidas cuentas, el mercado de los smartphones en Estados Unidos definitivamente le pertenece a Samsung y a Apple. Y precisamente ese tema de evaluación no refleja directamente el tema de ventas. Muchas cosas van cambiando cuando las ventas es lo que finalmente cuenta en el negocio de la telefonía celular, porque puede que usted tenga un celular muy bien evaluado, pero si nadie lo compra, pues a la final no hizo nada. Esto es precisamente lo que sucede en el número de ventas o en el dato de ventas, donde vamos a ver que Samsung y Apple siguen estando en las primeras posiciones, los más rentables, pero lo cierto es que los números de ventas no van muy bien. Por el lado de Samsung no hay unos números tan críticos, ellos únicamente decrecen el 0.6%, venden 81.9 millones de terminales, pero por el lado de Apple hay una reducción más significativa. De todas formas, Sebastián, hay que aclarar que Apple vendió 51,2 millones de teléfonos, un 16% menos que a inicios del año pasado. Incluso dicen que este es el primer año desde el 2003 que bajan las ventas de los señores de Apple. Igual, ellos siguen ganando cada vez más terreno dentro de todo el tema de telefonía celular, pero como ya decía Cris, hay otros participantes en el mercado. Vemos que Huawei se posiciona como el tercer fabricante con mayor participación dentro del mercado de teléfonos celulares y se encuentran también marcas como Oppo y Vivo que ha desplazado a Lenovo y a Xiaomi del cuarto y quinto puesto. Estas marcas tienen smartphones mucho más económicos y han ido saturando el mercado, lo que demuestra que hay por lo menos un estancamiento de los gigantes de fabricación de smartphones y que algunos más, como este que tengo en el bolsillo, no aparecen dentro de los cinco primeros de ventas, que es Motorola, que a pesar que muchos de nosotros tengamos un Motorola en nuestros bolsillos, no es tan popular, por lo menos en lo que números respecta a Estados Unidos, que es uno de los mercados más grandes y más apetecidos por los productores de teléfonos celulares y que, bueno, eso podría dar también una pequeña expectativa o una pequeña luz de lo que estaría sucediendo en países de tercer mundo, como el de nosotros, donde a futuro las marcas podrían liderar uno u otro sector. Sí, señor, porque si bien estas son solamente las estadísticas de Estados Unidos, seguramente marcan la tendencia de muchos otros lugares en el mundo. Dicen algunos que en un futuro vamos a tener que doblar los teléfonos de los grandes que van a ser para que quepan en nuestro bolsillo, pero no solamente de eso, le hablamos hoy en versión beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en versión beta, en tiempos donde Cristina se roba los chistes de la intro para nosotros poder decir otra cosa, veremos. Le tenemos a Jesús Abad Colorado, un fotógrafo de nuestro país, que viene al estudio a contarnos no solamente de su trabajo, sino también qué tan ñoño es. Tenemos también un recomendado para ver las fotografías como si se tratara de una galería de arte. Y un viral que nos muestra el impacto de los teléfonos celulares en nuestro cuerpo y en nuestras vidas. Adicional, también visitamos una compañía que se dedica a la fabricación de vidrios de seguridad y mostramos qué es lo que sucede durante todo ese proceso. Así que no se mueva de versión beta porque después de esta pausa le vamos a presentar a Jesús Abad Colorado y le contamos también todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología. Hoy en versión beta le tenemos un invitado bien especial, Nacio, aquí en la ciudad de Medellín, por allá en los 60, es comunicador social y periodista de la Universidad de Antioquia y dice que no le gustan las redes sociales. Vea, él como fotógrafo documental ha hecho como una pequeña descripción y también ha inmortalizado lo que ha sucedido en el conflicto armado de nuestro país. Seguramente por los ojos de nuestro invitado han pasado de las cosas más bellas que tiene Colombia, pero también de las más tristes, dolorosas y aterradoras del conflicto armado colombiano en los últimos 50 años. En esta página que usted está viendo puede encontrar muchas de las fotos de las imágenes de él que muestran precisamente el dolor y el sufrimiento de muchas mujeres, de niños, de familias, de hombres y de la tierra de nuestro país frente al tema de la guerra. Probablemente el nombre de Jesús Abad Colorado le suena mucho, sobre todo si se lee al pie de una foto que tenga que ver con el conflicto armado y él precisamente nuestro invitado de hoy. Sí, señor, no solamente nos va a contar un poco de su trabajo, sino también de qué tan ñoño es y por qué no le gustan las redes sociales. Jesús Abad, bienvenido a versión beta. Viene con maleta, súper preparado. ¿Cómo estás Jesús? ¿Cómo va todo? Bienvenido. Muy bien, Jesús, estás en tu casa. Muchas gracias. Bienvenido, Jesús. Voy a poner esta otra maleta que está más pesada por acá. ¿Acá está bien? Ahí estás, perfecto. Jesús, vamos a contar un poquito de historia. ¿Cuándo fue la primera vez que disparaste una cámara y qué cámara era? Seguramente cuando estaba en bachillerato y salía por ahí, yo recuerdo que salía con un hermano, con mi hermano José, y él me pedía que le tomara fotos con la novia, pero con una camarita Instamatic, que era de las que cada familia tenía. Pero ya digamos un poquito más profesional, tiene que ver con la Universidad de Antioquia y con mi primer y segundo semestre de periodismo año 86, 87. ¿Cómo empezó toda esa historia de las cámaras? O sea, ¿cuáles son las cámaras que recordás haber tenido y las que más cariño le tenés? Ah, bueno, la Universidad de Antioquia nos prestaba las cámaras Pentas Camil. Es una cámara muy buena, que no necesita siquiera pila, y con un lente pequeño, con un lente normal. Posterior a eso, ya como en el año 88, una hermana me regaló una cámara Contax, también sencilla, con un lente normal. Y en la medida en que yo fui haciendo, iba estudiando periodismo, pero había definido que mi pasión era la fotografía y que iba a contar la historia del país con imágenes, iba haciendo proyectos individuales. Cuando yo hablo de proyectos individuales es que salí a recorrer las calles, hacer fotografías de la ciudad, del movimiento cultural Barrio Comparsa, que fue muy importante, digamos, en el año 90, 91, cuando está la ciudad en medio de todo el narcoterrorismo con Pablo Escobar, y yo salí a caminar la ciudad a hacer fotografías, y a la par me iba por las prenderías con mi esposa, que era novia, pues o sea, la que es mi esposa hoy, era mi novia en la Universidad de Antioquia, llevamos ya 29 años, y ella me acompañaba a buscar cámaras de segunda en las prenderías de Medellín, y así íbamos, digamos, haciendo ese trabajo, primeras comuniones, bautizos, matrimonios, las fotos de los grados de los estudiantes en la Universidad de Antioquia, y eso me permitía a mí desarrollar mis proyectos individuales, así que esos fueron como los inicios de esas cámaras, Pentas Camil, Contas, luego Canon AE1 Program, luego las Canon F1 y las EOS, hasta llegar a las digitales, cuando ya me retiré del periódico El Colombiano, todavía no estábamos trabajando con cámaras digitales, me digitalicé por primera vez, soy un dinosaurio en ese sentido, así como los hay con las redes sociales, con las cámaras también y con lo digital, me digitalicé un poco en el año 2006. Jesús, viniste precisamente con las maletas porque trajiste algunas de tus cosas que nos vas a mostrar, ¿hay cámaras ahí? Sí, por aquí hay algo de cámaras, pero... ¿Pero te ayudó? ¿Modamos esto para acá? Yo voy a bajar este, digamos, este pequeño maletín carga solamente el equipo que llevo... ¿Todos los días que vas a trabajar? Cuando voy de trabajo en terreno, y faltan cosas, pero son más o menos 10, 12 kilos. ¡Guau! ¿Qué llevas ahí? ¿Quieres ver? Sí. Vamos a empezar entonces, vamos a empezar ese... Esta es la de ahora. Esta es la de ahora, que es una Canon 5D Mark II, no es la Mark III, que es mucho más moderna, y hay cámaras más modernas que esta. Yo nunca he utilizado los equipos más modernos. Entonces, es con un lente 24-70, ¿sí? Es un zoom. Ok. Llevo regularmente un flash. Sí, importantísimo. Y un lente 70-200. Son lentes, son lentes que se llaman de la línea roja de Canon, porque es la mejor óptica, y pues obviamente son muy pesados para... Cuidado que se les ve el polvo, porque vienen de trabajar. Tranquilo, eso demuestra que son lentes que han estado en la realidad, en el mundo, porque es precisamente donde te gusta estar siempre tomando fotos. Viajando y caminando. Yo creo que yo siempre le digo mucho a los estudiantes de distintas áreas, cuando me invitan a dictar conferencias aquí en el país o en otros lugares del mundo, que el doctorado mío es en caminar, pero con la gente, para sentir el corazón de ellos. Y les enseño de alguna manera que más importante que la tecnología, y más importante que los títulos, es ser buena persona. Eso le falta mucho a nuestros profesionales. Hoy tenemos jóvenes, y me gustaría que pensaran un poco en eso, hoy tenemos jóvenes de 28 y 30 años que hablan dos y tres idiomas, y obviamente tienen mucha preparación. Ya no tienen doctorado, sino postdoctorado. Yo me los encuentro en las universidades extranjeras cuando viajo, y resulta que no saben trabajar con una comunidad, y se preparan para trabajar a veces en oficinas, no para trabajar en el campo. En un país como el nuestro, que tiene todo su futuro ahí, porque es el que ha estado olvidado. Ustedes en pantalla en este momento tienen una fotografía, que no me gustaría que la pasaran, pero si los televidentes la observan, es una fotografía tomada en una comunidad que se llama Mampuján, es en los Montes de María. Y esa fotografía es de una mujer que se llama Ana Felicia Velázquez, una mujer que toda su vida trabajó como empleada del servicio doméstico para construir su casa. Cuando se fue a su pueblo a vivir y a disfrutar su casa, solamente la pudo disfrutar un año, porque los paramilitares hicieron una masacre en una población cercana, e hicieron desplazar a toda la comunidad. La fotografía para mí es muy importante, poder hablar de los nombres de las personas, y en qué contexto está desarrollada, porque es una imagen de una casa abandonada como todo su pueblo. Todo el pueblo estaba abandonado y dentro de las casas había árboles. Ana Felicia mandó cortar los árboles y llevó una mesa, un mantel y un florero que tenía antes de haber huido por la guerra. Así que 10 años después, ella y los campesinos de ese pueblo van a conmemorar 10 años de haber abandonado su pueblo. Ella hizo cortar los árboles, pero cuando lleva los elementos recoge hojas y flores alrededor de ese caserío. Y cuando yo le pregunto a Ana Felicia, porque para mí esta imagen es una obra de arte, no hecha por un fotógrafo, yo lo único que hago es clic. El clic que se hace con el dedo es porque son pulsaciones del alma. Cuando yo le pregunté a Ana Felicia por qué había decorado su casa, la única decorada, 10 años después de haberla abandonado, me dijo, yo no quería que mi casa estuviera triste. Y para mí ella es una obra de arte. Lo que hacemos los reporteros o los fotógrafos, los que no componemos con Photoshop ni usamos trucos, porque yo soy fotógrafo documental y por eso mi negación a veces a todos los, a todos los, bueno, a muchos mecanismos que se utilizan hoy con el Photoshop, a los montajes, obedecen a que yo lo que estoy contando es la realidad tal como es para poder decir que la obra de arte es ella, no yo. Jesús, en este momento dentro de los medios hay muchísimo, digámoslo, amarillismo, o sea, se está tratando de buscar la mejor imagen ante cualquier tipo de circunstancia, o sea, sobre cualquier tipo de circunstancia es no importa si la retocas, no importa si hace el montaje, no importa si hace cualquier tipo de situación recreada dentro del lugar, para poder lograr la mejor fotografía para la primera plana de un periódico, este tipo de situaciones que vos retratas siguen siendo tan interesantes para el consumo del país, o estamos tan transformados y estamos tan acostumbrados a ver sangre y a ver muerte que ya este tipo de cosas no son tan atractivas. A ver, yo quiero aquí defender el trabajo de colegas míos en Colombia, porque yo creo que en el país hay una tradición de reporteros gráficos y especialmente aquí en la ciudad de Medellín, si usted va al periódico El Tiempo, el editor de fotografía es Paisa, el del tiempo, usted va al periódico, a la revista Semana y el editor de fotografía, o sea, doy los nombres, Jaime García en El Tiempo, León Darío Peláez es en la revista Semana, en El Espectador está Nelson Sierra, que creo que también es, digamos, de la zona paisa, y así Bernardo Alberto Peña en El País de Cali, yo creo que nuestros periódicos tienen en los periódicos nuestros no solamente los reporteros gráficos, sino que hay también mucha seriedad en el tratamiento por parte de los editores. Si me vas a hablar de algunos contextos mundiales, o de algunas fotografías que se publican en Internet, posiblemente porque, digamos, hoy en Internet se sube millones y millones de fotografías al día a las distintas plataformas que hay, y a veces se vuelve cierto algo que no lo es, por eso, digamos, cualquier persona no es periodista, cualquier persona no puede ser editora y por eso existen filtros. Yo, el año pasado, fui jurado de los Premios Nacionales de Periodismo Simón Bolívar, este año soy nuevamente jurado, estoy con Héctor Rincón, estoy con Daniel Sanper, bueno, con algunas personas, con una profesora como Mariluz Vallejo de la Universidad Javeriana, el año pasado estuvo Patricia Nieto de la Universidad de Antioquia, somos siete jurados, dedicados es al periodismo, no a la especulación, no al sensacionalismo, y como tal, digamos, lo que uno como jurado está premiando es el buen uso del periodismo, no el buen uso de las redes sociales, sin desconocer que una persona que está en la calle y que tiene un teléfono celular, a veces puede tener una fotografía que es importante y que puede llegar a ser un Premio Nacional de Periodismo o un Wordpress Premio Mundial de Fotografía, ¿no es cierto? Es en qué momento se utiliza y para qué, pero mucha gente abusa, digamos, del uso, digamos, del Photoshop o de otros programas que te desdibujan por completo, digamos, lo que es la fotografía documental. Jesús, ahí estás tocando además un tema que es muy contemporáneo, digamos, y es que los valores se han ido intercambiando y se han volteado de una manera en la que es una cosa y qué es otra. Con el tema de la tecnología que tú lo has mencionado también y de las cámaras, por ejemplo, se ha llegado a pensar que hay que tener una excelente cámara, que hay que tener la mejor tecnología para hacer una buena foto, pero los pueblos, por ejemplo, que tú has recorrido, yo creo que muchísimos pueblos de Colombia te has dado cuenta que hay buenos fotógrafos en las calles, que los barrios, en los parques, siguen teniendo buenos fotógrafos con unas cámaras clásicas y logran hacer un trabajo bellísimo. Hay premios mundiales de fotografía con cámaras sencillas y hoy, digamos, ya hay también con teléfonos celulares, pero eso que me estás planteando frente a los fotógrafos de los pueblos o el fotógrafo de barrio, yo fui fotógrafo de barrio para poder, digamos, sostenerme en la universidad y desarrollar mis proyectos. Iba a la iglesia, iba a la Universidad de Antioquia al Teatro Camilo Torres y le ofrecíamos el servicio desde antes de que los muchachos fueran a recibir el diploma para tomarle esas fotografías. Entonces, yo he sido en ese sentido fotógrafo, pero voy a plantear esto. En el ejercicio de reconstrucción de memoria histórica, que es donde yo también me he desempeñado porque estuve cinco años en el grupo de memoria con los libros que sacamos hasta con el Basta Ya, que inclusive también lo traje, el libro Basta Ya. A ver, te voy mostrando por aquí, ¿este también es tuyo? Una parte, una parte. Ahorita podemos hablar de ese porque ese es sobre una exposición colectiva que montamos en el Palacio de Tokio en París en el año 2008 que se participa es por invitación. Pero bueno, lo que estaba diciendo de esos fotógrafos de pueblo es que hacen un trabajo súper importante. Nada más bonito, digamos, para los televidentes que cuando pueden ir a su álbum y buscar una fotografía de la primera comunión, la del bautizo, la de la abuela que ya no está, la del abuelo o bisabuelo cuando todavía estaba descalzo y posiblemente una fotografía si la hizo Melitón Rodríguez, se la pudo haber hecho Benjamín de la Calle, se la pudo haber hecho Jorge Obando para hablar de fotógrafos nuestros, Carvajal o algún reportero gráfico y que se conserva ahí. Pero las fotos de la iglesia, esa de bautizo, voy a decir algo que no quisiera meterme mucho en el tema de la violencia, pero yo conozco niños en este país, niños y niñas en Colombia que ni siquiera pueden conocer a su padre en una foto de una cédula porque les quemaron su casa y cuando a uno le queman la casa y le queman el álbum y le queman la ropa y lo desplazan y han matado al papá o lo desaparecen, he encontrado familias en Colombia, en Córdoba, en la costa, en el Chocó, en Antioquia que ni siquiera conocen el rostro de un papá. Por eso ese trabajo de los álbumes es tan importante conservarlo y eso es como a lo que uno le echa mano, es lo más preciado, tener el rostro de mi padre, el de mi abuelo porque de alguna manera nosotros somos esa herencia genética y somos el rostro de papá y el rostro de mamá o de una abuela o de un tío. Entonces esas fotografías que hay en los álbumes familiares son muy importantes para la reconstrucción de la memoria de una familia o de una sociedad que a veces como tú decías no se necesita una gran cámara sino el hecho y voy a recordar aquí a una mujer que conocí hace aproximadamente cinco años aquí en el barrio en la comuna 3 en la zona de la onda doña María Cocio y don doña María Inés Cocio y don Luis Alfonso Cocio son las únicas personas de las que yo conozco en Colombia que tienen fotografías que incluso cuentan el día que se desplazaron de una vereda entre Urrao y chocó y ella tenía en su álbum y yo miraba tenían una guagua un animalito de monte una guagua las gallinas el día que salieron de pesca al río el cumpleaños de papá a la luz de una vela y seguramente tenían una cámara pequeñita Instamatic esas que eran de rollo que llamábamos 110 yo inclusive traje rollo para recordarle a los jóvenes de hoy que todavía no saben lo que era que no se acuerdan lo que era un rollo porque seguramente tenían esa cámara y utilizaban la fotografía para contar la historia de una familia así como la que ustedes tienen aquí en pantalla que es una imagen tomada a una señora que se llama Remedios Anita o sea las mujeres que son mayores son Remedios Anita y Josefa Finse Epinayú que son familias desplazadas por la guerra de Colombia que están viviendo en Maracaibo se desplazaron en abril del 2004 por una tragedia y fui con una par de colegas colombianas hasta Maracaibo para contar la historia de los desplazados en Portete entonces si ves un poquito poder tener estas fotografías si yo como reportero no soy fotógrafo de pueblo hoy pero si yo como reportero o como hacedor de historias para hablar de memoria histórica en Colombia tomo esta imagen y se la devuelvo a una familia eso para ellos es muy importante Jesús como para poder darle tiempo a todo lo que nos trajiste que más tenés dentro de la maleta o sea que ya vemos hay dos maletas ya una está justo aquí pues es que hoy me llamaron y me dijeron por favor tráigase una cámara tráigase algo de lo que usted hace y entonces pues bueno a ver este que es mi último libro que se llama Mirar de la vida profunda que se publicó el año pasado es un libro que está contando hay algunas de las algunas imágenes no está saliendo todavía nada venga Sebastián si quiere yo le ayudo yo voy mostrando el libro y usted le ayuda a Jesús al principio ve mi libro a Sebastián y seguramente no va a encontrar las fotos tranquilo venga que yo tengo mejor mano para los libros gracias Cristina con mucho gusto hay libros sobre este libro si me gustaría también hablar para hablar de memoria eso que me preguntaban de fotógrafos de pueblo este libro se llama está en inglés se llama a sangre y fuego es sobre la violencia en Antioquia del año 46 al 53 y es muy particular porque la portada es una fotografía en el municipio de Urrao a mediados de los años 50 y es una multitud de personas que llevan ataúdes pequeños y ustedes se preguntarán por qué lleva ataúdes pequeños este libro escrito por una historiadora colombiana que dirige el departamento de historia de la universidad de Cornell se llama Mary Roldán llevan ataúdes pequeños porque al finalizar la guerra y le voy a pedir a mi colega a mi amiga presentada casi casi que por favor que por favor me escuches esta historia porque esto hoy con lo que estamos viviendo en Colombia en un proceso de paz que se está desarrollando con las FARC y que la semana pasada se firmó digamos de alguna manera ese fin de la guerra esta imagen es después del fin de la guerra que no terminó a mediados del siglo pasado entonces ese enurrado es como en el año 53 54 no tiene una fecha precisa pero el sacerdote de Urrao el párroco en Urrao había muchas guerrillas liberales y a los liberales no se les permitía ir a enterrar a los cementerios porque los liberales eran como comunistas así los tildaba la iglesia y muchas veces en las iglesias ordenaban sacar a los liberales de las iglesias muchos entonces no los dejaban ir a enterrar cuando termina un poco ese periodo y están con rojas pinilla se dice por favor vayan y saquen los muertos que están en el campo digamos a esos liberales y tráiganlos al cementerio que le vamos a hacer un entierro y todos a los ojos de Dios liberales y conservadores son sus hijos y todos tienen que estar enterrados en el mismo lugar entonces la gente fue y buscó los restos en el campo y van y eso es esta fotografía ¿por qué les traje este libro? porque este libro es del 46 al 53 habla de esa violencia y de la conformación de grupos paramilitares a mediados del siglo pasado con formación de grupos paramilitares con patrocinio de gente desde la ciudad de Medellín ¿sí? estamos hablando de hace 60 años pero las fotografías que separan cada capítulo son fotografías mías porque este libro habla de el occidente antioqueño y dentro de esos está Peque y ahí hay una fotografía de una familia en Peque veo que están enfocando muy bien hay una familia en Peque donde está la abuela la hija y los nietos tres generaciones que han vivido la guerra y eso es cuando yo documenté estas fotografías las víctimas en Peque me decían las abuelas sobre todo y los abuelos me decían hace 50 años estábamos repitiendo la misma historia que estamos repitiendo hoy y ese hoy era julio del año 2001 yo ya no trabajaba en el periódico El Colombiano estaba saliendo a hacer mi trabajo de reportería gráfica a veces solitario a veces acompañado aquí recuerdo que bajé con una colega que se llama Natalia Botero y 50 años antes la gente había huido y había perdido las cosechas de maíz las cosechas de fríjol se les habían robado los animales 50 años después los paramilitares se tomaron a Peque desplazaron el 75% de la población y la gente perdió sus cosechas y eso es lo que tenemos que acabar en este país cuando mucha gente todavía sigue diciendo que dudan del proceso de paz que no creen en la paz y yo le digo a la gente la gente que es más enemiga del proceso de paz en Colombia es la gente que vive en la ciudad de Medellín o que vive cómodamente en los edificios en el norte de Bogotá o en la ciudad de Cali pero los campesinos nuestros hombres y mujeres del campo como mis padres que les tocó vivir la guerra que les tocó vivir la violencia y desplazarse porque eso les pasó a mis padres siempre siempre los he escuchado cuando va a llegar la paz y la paz aquí tiene que llegar a Colombia y ojalá la podamos respaldar y trabajar porque la paz no es una firma en La Habana ni en la Universidad Nacional en Bogotá ni en Cartagena la construcción de la paz es un proceso colectivo donde haya justicia donde haya dignidad donde haya respeto por el otro donde el que tenga títulos universitarios tenga la honradez de mirar con respeto a un campesino a un soldado a una prostituta o a un guerrillero pero esta es una sociedad donde a la gente es una sociedad clasista racista que estratifica absolutamente todo y hasta el trato a las personas una sociedad así lo que siembra son desigualdades odios mezquindad y por eso les dije para no extenderme más un poquito al comienzo lo que más le pido a la gente es primero sean buenas personas y eso los va a hacer grandes en el trabajo con cualquier persona entonces está este libro y hay muchos más pero yo no sé si ustedes tienen alguna inquietud o tienen que parar es que volver a invitar Jesús porque lo que no hay siempre en televisión es tiempo vos sabes que el tiempo se acaba rapidísimo pero por eso nos encanta tu trabajo y por eso los invitamos a ustedes a que conozca el trabajo de Jesús Abad Colorado no solamente en sus libros que usted puede adquirir en alguna librería sino también de forma digital porque en muchísimas páginas en el centro en la página del centro nacional de memoria histórica hay parte de su trabajo hay exposiciones permanentes aquí en la ciudad de Medellín en el museo casa de la memoria también y por eso nos gusta porque tu trabajo y con tu cámara logras ayudarnos también a todos a entender el sufrimiento el dolor y a seguir construyendo paz Jesús que bueno tenerte por aquí yo sí para despedirme ojalá que en otra oportunidad haya la posibilidad de compartir yo creo que la mejor tecnología que yo tengo digamos es humana es eso que la humanidad que no lo puede no lo puede desplazar ninguna tecnología ningún aparato celular ningún Facebook ningún Twitter y es tener no solamente el corazón acompañándome de una de una mujer que amo y que sé que me ama de un par de hijos sino también de una familia y unos padres que me enseñaron que la solidaridad y la pasión por la vida y la defensa de los derechos humanos eran la forma como yo tenía que distinguirme y a ellos les agradezco que hayan sido mis mejores maestros y a esa mujer que me siga dando digamos la tranquilidad para seguir caminando por este país para que mis hijos me vean también como con alegría Jesús muchísimas gracias por acompañarnos en versión beta sé que se quedan muchas cosas en la maleta por mostrar pero sé que también demasiado pequeño el espacio pero venían rollos un cuarto oscuro unos carretes de fotografía para que la gente entendiera un poco cómo se trabajaba antes una semana entera de programas de fotografías que vamos a hacer Jesús contigo nosotros los invitamos a que se queden en versión beta porque luego de esta pausa les mostramos cómo se está transformando el mundo a partir de los teléfonos móviles nosotros visitamos Visa que es una empresa que hace vidrios de seguridad y allí nos explicaron todos sus procesos lo más importante es que nos dijeron que no solo hacen vidrios de seguridad para evitar robos sino para evitar accidentes Cristina un vidrio normal es aquel vidrio que se parte y la persona se puede herir el vidrio de seguridad llame ese vidrio templado que es el que se parte y queda convertido en gránulos pequeños de vidrio está el vidrio laminado que también es vidrio de seguridad que si se parte queda convertido queda pegado a una película de PBB o un polivinil no es como dijo una persona que el vidrio de seguridad es para antirrobo no el vidrio de seguridad es para cubrir la seguridad de la persona y no del espacio donde está el vidrio nuestra materia prima que a nosotros nos llega se le conoce como vidrio crudo o vidrio recocido o vidrio flotado entonces nuestro proceso de transformación del vidrio templado inicia con el proceso de corte en donde se generan los cortes de acuerdo a las dimensiones que el cliente necesita la mesa lo que hace es recoger la lámina acostarla y transportarla hasta nuestra mesa automática de corte de corte de corte el proceso de rectilínea se encarga de hacer en la parte de pulido se pulen todos y cada uno de los bordes del vidrio cuando los vidrios salen del proceso de corte todavía siguen siendo inseguros sus bordes siguen siendo cortantes no son tan estéticos y tienen las microfisuras después del corte en esta sección de maquinado donde se le hace el perforado de los vidrios los orificios de manera circular y los boquetes que son los de manera rectangular el vidrio todavía se encuentra crudo en esta sección porque crudo es cuando podemos hacerle el proceso de maquinado de perforaciones y maquinado de boquetes en esta sección de acá donde tenemos la parte de la sección de maquinado de boquetes o sea los orificios que tienen formas diferentes a las circulares que tienen las perforaciones entonces en esta sección de lavado de inspección es donde los operarios se encargan no solo de verificar las especificaciones que el vidrio tiene y que se realizaron en los anteriores procesos sino que también se encargan de desmanchar los vidrios y de dejarlo libre de impurezas verifican sus espesores sus dimensiones y las diferentes ubicaciones de sus maquinados por medio de los planos acá es donde el vidrio se inspecciona y se deja el vidrio full para hacerle el proceso de temple después de eso ya no es posible de hacerle ninguno de los procesos anteriores acá es donde podemos aplicarle la pintura al vidrio entonces esa pintura se puede aplicar por medio de la impresión serigráfica se hace después de la sección de lavado y antes del proceso de templado después de aplicada la pintura es que el vidrio se lleva al horno de temple y allí es donde la pintura queda completa completamente adherida a la masa del vidrio formando parte de ella este es nuestro horno de temple entonces acá es donde se cargan todos los diferentes vidrios crudos entonces el vidrio acá oscila a una temperatura de los aproximados 400 grados centígrados entonces cuando el vidrio está completamente caliente está completamente caliente en su estado de reemplandecimiento o estado casi plástico se proceden a enfriar en la sección de los sopladores entonces ese choque térmico es lo que le da la bondad de vidrio templado el vidrio templado se convierte de 4 a 5 veces más resistente a la de un vidrio crudo normal y pues adquiere muchas bondades y resistencias mecánicas como la parte térmica que se duplica y triplica casi que su resistencia térmica entonces acá vamos a verificar la calidad del temple de los vidrios que acabamos de transformar acá lo que vamos a hacer es simplemente hacer un ensayo destructivo destruyendo este vidrio que acabamos de templar y garantizando pues que su grana si esté adecuada con respecto al espesor del vidrio entonces acá lo que vamos a hacer es estallar el vidrio y verificar la calidad del temple de su grana entonces acá vamos a trazar un espacio de 5 por 5 y acá tenemos que hacer un conteo como mínimo de 40 partículas porque estamos hablando de un espesor de 5 milímetros entonces así sería como se fragmenta un vidrio crudo o un vidrio normal en pedazos grandes que son muy cortantes y son muy peligrosos así es como se fragmenta el vidrio de seguridad en trozos pequeños que se le conoce como grana y estos trozos obviamente reducen mucho más el riesgo de lesiones y pues cortes por accidentes y demás ellos se siguen fragmentando mientras que el vidrio crudo todavía continúa siendo pedazos mucho más mucho más grandes y el vidrio laminado pues se genera en un autoclave que es un proceso donde se arman dos vidrios por medio por medio de una capa de PBB y este se convierte en vidrio laminado puede ser crudo laminado puede ser templado laminado o un multilaminado que es de más de dos capas de vidrio nosotros lo que hacemos es que cuando llegue ese momento de que el vidrio se tenga que partir se parta de una manera segura y obviamente reduzca el riesgo de lesiones cuando tenemos un vidrio crudo que se fragmenta en pedazos muy grandes que son inseguros si tuviésemos un vidrio templado se fragmentan pedazos que son pequeños y se reduce el riesgo de lesiones pero si lo tuviésemos laminado él evita por completo las lesiones y ninguno de esos fragmentos caería al piso entonces por eso hay diferentes secciones del vidrio de seguridad laminado es con el fin de evitar que hayan pérdidas y accidentes lesiones o pues muertes en este caso hoy en versión beta hicimos un recuento por las marcas más usadas y las preferencias a la hora de comprar un smartphone en Estados Unidos que probablemente influyen en todo el mundo también conocimos una empresa de vidrios de seguridad y nos contaron cómo es todo su proceso de producción y Jesús Abad Colorado un excelente fotógrafo que lo invitamos a usted para que conozca su trabajo vino aquí a versión beta a contarnos un poco sobre sus cámaras y también su perspectiva frente al tema de la guerra y la paz nosotros nos vemos de nuevo mañana a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal Lune con esto que es versión beta chao